¿Te imaginas tener que completar un puzzle de 1.200 millones de piezas? Pero espera, que es que además en la caja hay cientos de miles de millones de piezas. Además hay un número indeterminado de piezas repetidas. Pero es que además no tienes una imagen de referencia en la tapa de la caja. Y para más Inri, con toda probabilidad, faltan piezas para completarlo. Pues eso es lo que quiere hacer la empresa Colosal Biosciences para desextinguir el Dodo. El Dodo era un ave muy extraño que habitaba en las Islas Mauricio y que no podía volar. Se extinguió en el siglo XVI y dicen que el último se lo cargó un marinero borracho. En Interesante, ya os habíamos explicado que esta empresa estaba intentando desextinguir el mamut Lanudo. Pero es que ahora quiere hacer lo mismo con el Dodo y con el Tigre de Tasmania. Pero muchos científicos se muestran escépticos. Y es que, aunque se pueden obtener muestras de ADN de animales que se han conservado, para introducirlos en el óvulo de una especie parecida a que exista en la actualidad, es prácticamente imposible recrear el genoma completo del Dodo. Ya que, cuando te mueres, el ADN que hay en las células se va degradando. Por eso es que es como un puzle recrear el genoma entero a partir de las partes que se han ido conservando en diferentes muestras de células. Vamos, que no es precisamente un puzle de 20 piezas de los teletavis. Nos lo cuentan en dw.com. Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com.